En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional. Pues les quiero contar que los congresistas escuchen estos nombres. Hugo Arcila del Partido Liberal, Ingrid Sogamoso del Partido Conservador, Hernanca David y Andrés Forero del infaltable Centro Democrático, y Carolina Arbeláez del otro infaltable Cambio Radical, están buscando que el proyecto, el proyecto de el impuesto saludable que se va a implementar a partir de noviembre de este año, al que también se está oponiendo Luisa Lafuricabal, no sea implementado en noviembre de este año. ¿Y por qué están y están ellos oponiéndose a esto? Les quiero contar. Hay una proposición radicada hace unos días durante la discusión del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. Allí estos congresistas le quieren poner la rueda en el palo al proyecto de ley sobre las bebidas azucaradas. El artículo cincuenta y cuatro de la ley veintidós setenta y siete del año veinte veintidós y que entrará en vigencia cuando la variación anual de loco de de este año del IPC sea menor al ocho por ciento según las cifras oficiales del DANE. Cuando esto se cumpla, entonces se podrá entrar en vigencia el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas. Pues resulta que estos congresistas que yo les acabo de nombrar del Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical son cinco congresistas en total, pues no quieren que esto pase y no quieren que simplemente a partir de este año. Pues resulta que hay una razón muy poderosa y es que estos congresistas lo están denunciando también desde el interior de la Cámara de Representantes. Pues resulta que estos cinco congresistas han recibido patrocinio para sus campañas por parte de las siguientes empresas Postobón, Incauca y Colombina, entre otros. Estas tres empresas han sido grandes financiadoras de campañas electorales de estos congresistas y de sus partidos. Esto significa, y esto lo están diciendo las organizaciones promotoras del impuesto saludable, que estos congresistas, estos cinco congresistas que vuelvo y les doy los nombres, Hugo Archila del Partido Liberal, Ingris Ogamoso del Partido Conservador, Hernanca David y Andrés Forero del Centro Democrático y Carolina Arbeláez de Cambio Radical, han recibido ellos y sus partidos jugosas sumas de dinero a través de patrocinios para sus partidos y sus campañas electorales. Por esto se están oponiendo a que se implemente este impuesto. En el caso, por ejemplo, de Andrés Forero, del Partido Centro Democrático, su campaña al Congreso en el año veinte veintidós, escuchen esto, recibió aportes de más de quince millones de pesos por parte de la empresa Riopayla Castillo. Carolina Arbeláez de Cambio Radical recibió setenta millones de pesos de parte de Postobo. Esto genera un conflicto de intereses que les impide a los congresistas poder tener una posición transparente en este debate de los impuestos saludables. La congresista Carolina Arbeláez de Cambio Radical ha justificado que los aportes, esos setenta millones de pesos, habían sido hechos a su partido, lo que supuestamente no la compromete a ella como congresista. Es decir, yo pertenezco a este partido, este partido recibe plata de Postobo, pero como no la recibí yo, entonces yo no tengo ningún problema, pero yo no le no quiero que se apruebe el impuesto que va, que va a perjudicar a la empresa que le entrego los setenta millones de pesos a mi partido, que es el que me avala, y es por el que yo me elijo para poder estar sentada legislando en el Congreso de la República. Cuento chimbo, no me lo crees, sino ella, y por supuesto su partido, nada más y nada menos. Esto es lo que está pues pasando, lo que hemos conocido, y estos congresistas saben que tienen un impedimento, que tienen un conflicto de intereses, y deberían declararse impedidos para estar en ese debate, porque es que recibieron plata de las empresas que justamente están en el ojo del huracán y que serían, que no quieren que este impuesto pase. Este impuesto afecta a sus financiadores, y por eso ellos se convierten en el palo, en la rueda. La Reinaldo Villalba, vocero de la campaña Dulce Veneno, que han sido todos los promotores del tema del impuesto a las bebidas saludables, dicen que lo que están buscando estos congresistas es evitar, es que el proyecto se hunda por lobby. Así están nuestros congresistas, unos quieren estar en el Congreso para poder irse después a ver ballenas, como Katherine Jubinao, y otros, pues porque no quieren afectar a sus patrocinadores o a los patrocinadores de sus partidos, como si ellos no recibieran platica también de los partidos. En fin, así o más descarados, ustedes deciden. En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional.